... Escuchaban a los princes, la voz es de Añacola para entregarnos amor, reflexionemos. Invadimos, hora 11 con 11 minutos, 20 segundos, escuchan a 1400 de ESM Radio 1410 que emite desde Santo República Oriental del Uruguay Estudios Administración, calle Brasil 792, a metros de grito de asensio, su teléfono 4733 4273, esto es simplemente recuerdos, el ayer transportado al presente para que aquellos lo revivan, para que los de hoy lo colocan. Domingo a domingo, comenzamos hora 8, nos prolongamos hasta el mediodía, 12 horas, para que ustedes pasen momentos a menos en nuestra sintonía, por supuesto para volver a que el tiempo, comercio que nos presentan, por respuesto para motos, bicicletas, según su respuesto gran variedad, en bicicletas para damas, hombres y niños, rincón 625, teléfono 4732 9714, la atención de Nico Barata siempre con esa sonrisa flor de labios. Atención serie verde, trabajos garantidos son sinónimos, detallero mecánico de Nicolás, Gani Coche, Washington Matran 360, celular 09852 3885, y recuerde, desperfectos en su coche venga, atallero mecánico de Nicolás, Gani Coche, el arte de tapizar requiere de manos expertas, Jesús Fritiés, su tapicero de confianza, con el Chapayba 1586, el teléfono 4732 5614, si han fusionado dos instituciones deportivas del medio, River Predefensor, pero en Cantinas, en River, la atención dos batomentes palito, el uno con mayúscula, años, a través de los estaños, en Defensor, su hijo Miguel, cuando tenga que hacer una reforma, en Montevideo, costadero, punta del este, consulte a Casabierta, SRL, gran experiencia, en fina de horas, baños, cocina, calidad garantizada, y medio, casabierta.com.uy, en Garay Uruguay, SRL, estación de servicios cucheras, y nuestro minimarket, gran selección, en artículos nacionales y importados, Washington Matram 27, el teléfono 4733 2912, miércoles y domingos, usted compra combustible por más de 300 pesos, y se lleva un diario local gratis, Taller Gogi, ex Víctor Gratone, Chapa, Pintura Trabajos, por el Banco de Seguros, y otras agencias aseguradoras tienen financiación, a ver de rodo 1167, mecánica, rechar tapas, turbos, levas, realizamos, trabajo de mecánica en general, doctor, volvió 878, celular 0, doble 9, 73, 36, 39, frente al Hospital Regional Salto, en 18 de julio al 300, provisión de los hermanos Martínez, encontrará comestibles en general, bebidas, podrá posterar a suerte, quiniela, tómbola, cinco de oro, rapa de ti, para acompañar, el aperitivo sale cuna picadita, teléfono 473 236 18, capacitate, inconstrucción con yello, colocación de pisos y revestimientos, consulta secateque, centro, capacitación técnica, dos casas en Montevideo, Eduardo Víctor 221 46, y el gracia de Esquenegra, teléfono 240 274 29, celular 094 43 18 28, taller mecánico Godoy, la atención de Yamil Parel, la mecánica no tiene secretos, charrúa 26 61, teléfono 4732 8991, para estar más y mejor informado, diario El Pueblo, el matutino de los salteños, lea diario El Pueblo, el enfoque publicitario, para que su mensaje que abarque más público, su producto sea venta segura, súmese a nuestra carpeta publicitaria, anuncia en simplemente recuerdos, no tenga cortedad alguna, se contacta con nosotros, y la verdad estará engrosando la carpeta publicitaria, y las arcas que manifiestan, como decía Gardel el Mago, el Zorzal Criollo, totalmente agradecidos. Amores oyentes, vamos a continuar entonces, junto a los vinces, los concordienses, los entrerrianos, hermosa página, que viene a posteriori. Para Walter Zampallo, lo conocimos en el norte uruguayo, en Bella Unión, hoy reedicado en Salto Capital Departamental, para su señor esposa, y para su hijo el Guasi, Washington Zampallo, era un niño cuando lo conocimos en Bella Unión, se proyectaba como gran futbolista, una lesión de rodillas rebelde, compiló contra la persecución en el fútbol, pero evidentemente juega partidos así de práctica, así que para esta familia llega la próxima entrega, título, María Celeste, escuchemos. Invadimos, hora 11 y con 20 minutos, eran los vinces, en la entrega de María Celeste, que están escuchando a 1410 M Radio 1410, nueva voz, nueva programación, estilo distinto, una emisora que llegó para quedarse presentando, el largo, el extenso, de los domingos de música del ayer, por supuesto esa música que fue escrita hace mucho tiempo, pero aún perdura en el comercio, que nos están presentando, por respuestas para motos, bicicletas, se han hecho respuestas, gran variedad, en bicicletas para damas, hombres y niños, rincón 625, atención, serie, tarde, trabajos garantidos son sinónimos, de taller mecánico de Nicolás Ganicoche, Washington Motran 360, y recuerden, desprefectos en su coche, venga, a taller mecánico de Nicolás Ganicoche, el arte de tapizar requiere, de manos expertas, Jesús Viriti es su tapicero de confianza, con el Chapayba 1586, se han fusionado, dos instituciones deportivas del medio, rebre defensor, pero en cantinas, en River, la atención, dos vatos, 20 palitos, el 1 con mayúscula, y un defensor, su hijo Miguel, cuando tenga que hacer una reforma, en Montevideo, costeador o punta derecha, consulte a Casa Abierta SRL, gran experiencia, en vida de horas, baños, cocinas, calidad de garantizada, e-mail, casaabierta, adinet.com.uy, en Garay Uruguay SRL, atención y calidad, las 24 horas, los 366 días, de este año visito, Washington Matrán 27, Taller Gogi, ex Víctor Garatones, Chapa Pintura, trabajos por el Banco de Seguros, y otras agencias, aseguradoras, tienen financiación, a Banca Rodó, 1167, mecánica, Richard Tapas, Turbo Levas, realizamos, trabajos de mecánica, en general, doctor Boricio, 878, frente al hospital, regional, Machalto, en 18 de julio, 300, provisión, de José Luis Martínez, encontrará comestibles, en general, bebidas, podrá proteger la suerte, guiñela, tómbola, 5 doros, raspadita, capacitate, en construcción con yeso, colocación de pisos, y revestimientos, consulta, secatex, centro, capacitación técnica, dos casas, en Montevideo, Eduardo Víctor, 221, 46, y a gracia de esquina, Aguilar, taller mecánico, Pogodoy, la atención de Yamil Parela, la mecánica, no tiene secreto, Charrua, 26, 61, para estar más, y mejor informado, diario El Pueblo, el matutino, de los salteños, lea, diario El Pueblo, la música prosigue, junto a los rinces, el grupo, que fue conformado, en la década del 60, para ser más exactos, en el año 1963, Luis Conte, fundador y director del grupo, nace en la ciudad de Concorte, Entre Ríos, República Argentina, y interpreta, a prosecución, que tienen las rosas, y bien, en la continuación, de estos, simplemente recuerdo, los vecinos, de pasando el río Patria Uruguay, el Ríos y tú, los rinces, interpretaban, que tienen las rosas, invadimos, hora 11, con 24 minutos, 30 segundos, lentamente, vamos, llegando al final, de esta media hora, junto a los entrerrianos, este domingo, 18 de noviembre del año 2012, día número 323, ¿saben cuántos días retan, para que expiren, el año 2017, 43 únicamente, ¿saben cuántos días, faltan, para que levanten las copas, brindando, por una navidad, llena de paz, amor y felicidad, en vuestros hogares, únicamente, 36 días, raudamente, pasó, el año bisierto, estemos oyentes, así que, despedimos a los jences, escucharán, mía, que vos, Danielle Cora, lo jences, con la voz de Danielle Cora, y la entrega de mía, exactamente, hora 11, con 28 minutos, nos requiere, que en el control vamos en búsqueda de Jonathan Aramburo el Belenense que dotó su apodo, 19 años únicamente una materia sola quedó y el año que viene ya está en el salón el 13 de diciembre Jonathan está dando la materia el 14 arriba descorchamos algo el 14 Jonathan, vamos en búsqueda cuando regresemos música tropical para finalizar estos simplemente recuerdos hasta la 12 llegarán los cartageneros invadimos hora 11 con 32 minutos 20 segundos vamos a una interpretación versión de los cartageneros y después un invitado de lujo el propietario mantenido contigo brillante emisión revisó ayer desde Salto hacia la capital de Pepe por los patitos Radio Universal así que un momentito nada más voy a decir quién es y lógicamente voy a dialogar con todos ustedes para que conozcan la voz ya estuvo hace mucho tiempo ya estuvo hace mucho tiempo en la emisora dialogando con ustedes pero hoy regresa a sus lugares natales está de paso evidentemente residiendo en la capital del país los cartageneros interpretan pero quiero decirles antes que los cartageneros Grupo Tropical fue creado en la ciudad de Bar del Plata República Argentina en 1968 con su estilo particular muy pronto fueron introducidos en la movida Tropical en donde se va a llegar la primera entrega tituló un Superman primera interpretación media hora de la despedida los cartageneros nos interpretaban un Superman invadimos hora 11 con 37 minutos 30 segundos escuchan a 1410 AM Radio 1410 que emite desde Santo República Oriental de Uruguay estudios de administración en Brasil 792 a metros nada más de grito de asensio su teléfono 4733 4273 peor es prometido es deuda señoras y señores estimados oyentes un tocayo está a mi derecha sobre la calle Brasil de espaldas a donde penden motos aquí enfrente se llama LIBER pero no es WJ LIBERJ buenos días muy buenos días un placer estar aquí con toda tu audiencia que te sigue todas estas estas lindas mañanas de domingo acá en el norte del país muy bien la verdad es que lo voy a hacer al aire ayer no lo hice te voy a felicitar notable la transmisión de Montevideo contigo la verdad es que brillante la compartí por ese motivo puedo manifestar que fue excelente no lo había escuchado en vivo realizar la audición pero notable felicitaciones perfecto igual para todos los amigos oyentes contarles que tenemos un sitio en el youtube un canal que es www.youtube.com barra LIBERTRINDADE allí podrán ver lo que fue la nota de ayer este programa emitido en vivo para Radio Universal de Montevideo a través de la 970M por internet para todo el país www.22universal.com lo hicimos hacer desde acá desde la Plaza Artigas programa número 83 hace 83 sábados que estamos recorriendo todos los barrios de Montevideo y últimamente también visitando algunas ciudades eso nos permite ver la realidad del Montevideo profundo a veces sobre todo de repente la gente que va de paseo ve lo que es a Benitalia al sur de repente la parte linda de Montevideo pero también hay otra realidad muy triste que es en esa barrera imaginaria que genera Avenida Italia al norte también los días de lunes a viernes estamos transmitiendo a través de 1330M Radio Fénix de CX40 radiofénix.com para todo el país también estamos con el amigo Nelly Pinato allí en Estado de Situación que es el programa 50 programas ya emitidos ahí ya estamos todos los días el firme o sea que bastante horas a la semana además del mensuario que editamos al día al día que también lo pueden estar siguiendo salto porque lo estamos repartiendo acá en la ciudad o a través de internet en www.aldia.com.uy o sea que bastante información bastante trabajo social para mostrar bueno las realidades que hay al largo y ancho del país hay muchas cosas para mejorar yo particularmente te comentaba justamente fuera del aire que salto lo veo anclado siempre yo hace 30 años que me fui y sigo recorriendo las mismas calles de hormigón de los 30 años que me trae esos 30 años anteriores esta calle de Brasil todas las que vemos es el mismo material que había sin embargo el resto de la ciudad parece anclada en el tiempo y me da bastante pena porque una ciudad con tantos habitantes con tanto futuro que debería tener está ahí yo veía anoche por ejemplo la costanera esa mágica costanera que tiene de repente el atardecer más lindo de todo el país y no se le ve grandes mejoras hay que cruzar simplemente el río para ver lo que es en este momento la costanera de Concordia y hay una notoria diferencia ojalá que las autoridades yo sé que han hecho muchas cosas pero hay muchísimo para hacer yo diría que está todo para hacer esa es la realidad lo que dije siempre el día que salto tengo balcón al río Uruguay sería magistral sería la mejor costanera del país si yo ayer tuve la oportunidad de entrevistar en este programa 83 de Montevideo contigo también al intendente Jamal Coytiño nos dirigimos ahí raudo y veloz a su despacho para poder hablar con él y obviamente nos manifestó de todo lo que se ha hecho cosa que sabemos que es así pero el tema es el debe ¿no es cierto? y otras cosas que no dependen de la intendencia como es el tema de las rutas nacionales yo hablaba de la conectividad que genera pluna para el país o que generaba y que ahora estamos perdiendo pero está la conectividad terrestre que debemos tener y ruta 3 es un pasaje a la muerte realmente es un estado vergonzoso si uno tiene la desgracia de circular con lluvia hay que cuidarse muchísimo porque se generan unas lagunas terribles de agua entonces con 600 muertos al año como estamos teniendo a lo largo que ha hecho el país me parece que hay que hacer algo urgente está muy lindo todo esto de las inversiones de las pasteras y demás pero han destrozado el país y como compensación no hay nada porque los puestos de trabajo que se generan son escasos cuando uno habla de bodnia y se pensaba que fray Beto podía tener una gran inversión y mucho trabajo hay poca gente muy poquita gente trabajando prácticamente fue como salto grande para salto 5.000 personas en el pico trabajando y después finaliza la obra y esa gente segura el paro y a posteriori a buscar trabajo en Montevideo a Buenos Aires a Paraguay etcétera etcétera eso a nivel humano en cuanto a las fuentes de trabajo pero esto con un agregado particular que son cientos de camiones circulando por las rutas destrozándolas uno si agarra una banquina en la noche encandilado puede darse vuelta porque realmente los lomos que se generan las banquinas y no tan sin ir más lejos ayer fui a cruzar la represa y esta la ruta vieja 3 también está en un estado bastante jodido y hay que pensar en seguridad cuando oímos que se llamó a sala el intendente porque hubo cuatro muertes en el accidente ahora vi que hubo otro accidente en la mañana porque otro padre le entregó su vehículo al hijo vamos a parar un poquito me parece que ayer había unos cuantos piquetes policiales hay que tener más piquetes hay que ejecutar hay que sacarte los fierros si no los querés te los saco y después siempre digo chatarra muy bien perfecto por tu reflexión entonces musicalmente vamos a continuar junto a los cartageneros escucharán mientras te amo escuchábamos a los cartageneros en esta oportunidad nos entregaban mientras te amo son exactamente hora once con cuarenta y cinco minutos escuchan a mi cuatrocientos de SM Radio catorce días que transmite desde Santo República Oriental de Uruguay con estudios administración en calle Brasil 792 a metros nada más de grito de ascenso su teléfono 4733 4273 por repuesto para motos bicicletas cegos de repuestos gran variedad de bicicletas para damas hombres y niños rincón 625 la atención de Nicolás siempre con una sonrisa flor de labios atención seriedad trabajos garantidos son sinónimos de taller mecánico de Nicolás Ganicoche Washington Batrán 360 y recuerde de perfectos en su coche venga taller mecánico de Nicolás Ganicoche el arte de tapizar requiere de manos expertas Jesús Vritti es su tapicero de confianza Juan H. Paiva 1586 se han fusionado dos instituciones deportivas del medio rebelde defensor pero en cantinas en river la atención de Ovaldo Vente Palito en uno de mayúscula años a través de los sete años en defensor su hijo Miguel Proeben ambos lugares el trago largo como solo ellos saben prepararlo cuando tenga que hacer una reforma en Montevideo costadero Punta del Este consulte a Casabiertes SRL gran experiencia en unidad de oro para baños cocinas calidad de garantizada email casabiertabinete punto com punto ui en Garay Uruguay SRL estación de servicio cocheras y en nuestro minimarker gran selección en artículos naciones importados Washington Patrán 27 taller Gogi ex Víctor Garatone Chapa Pintura Trabajos por el Banco de Seguros y otras agencias aseguradoras tienen financiación haberla rodó 1167 mecánica rechal tapas turbos levas realizamos trabajo de mecánica en general doctor murky 878 frente al hospital regional salto en 18 de julio al 300 provisión de los hermanos martínez encontrará comestibles en general bebida podrá aportar la suerte quiniela tómbola sin codro raspadita capacitate inconstrucción con yeso colocación de pisos y revetimientos consulta secateque centro capacitación técnica dos casas en Montevideo Eduardo Píctor 21 46 y a gracia de esquina Aguilar taller mecánico podoy la atención de llamitos paredes de la mecánica no tiene secreto charrúa 26 61 para estar más y mejor informado diario el pueblo el matutino de los salteños lea diario el pueblo y la verdad que tu comentario muy jugoso evidentemente de acuerdo a lo que veías aquí en tu ciudad natal ya nos vamos aproximando lentamente ocho minutos de audición un par de interpretaciones más en tu despedida y repetí cómo pueden contactarse con vos evidentemente en las audiciones tanto universal como en la 40 radio fénix no creo que la forma más fácil es a través de mi celular que lo tiene ya medio país 094 43 18 28 094 43 18 28 a través del mail verdad libertrindada arroba gmail.com es lo más sano comentarte también que estabas hablando de los cursos de secatec me parece un tema importante destacar ya en este año ingresamos a un área nueva de alguna manera para lo que es el país que es steel framing construcción de casas como hacen los americanos estructura de acero casas que es lo que se viene lo que se está construyendo en varios departamentos ya con mucha fuerza y somos la única institución que estamos capacitando en todo el país eso es www.secatec.com.uy para que vean el material las inscripciones tenemos gente que hace que va de Rivera todos los días a hacer el curso y vuelve o sea tanto justamente no hemos tenido alumnos desde todo el país y Rocha es todos los días que hay alumnos la distancia no es el problema el tema es querer formarse en un área que está en explosión todos los barrios privados se construyen con este sistema y me parece que es una beta importante para que la gente se capacite repetimos entonces www.secatec.com.uy ahí tienen todos los datos del curso bien entonces vamos lógicamente tu saludo no perfecto o sea como siempre es un placer volver a casa como yo siempre digo ayer justamente tuve la oportunidad para mí impresionante de transmitir desde lo que era la onda la puerta de la onda y yo decía aquel lugar que me vio partir hace 30 años hacia Montevideo a esa linda aventura de la gran capital obviamente es muy difícil siempre volver atrás en los pasos porque uno obviamente hace su vida en una gran ciudad con una problemática brutal por eso trabajamos inclusive políticamente en Montevideo justamente porque apostamos a que se den los cambios que tiene que haber realmente y si bien este no es un programa político y obviamente el ser crítico implica pegarle a quien haga las malas cosas ¿verdad? Montevideo realmente hoy está tapada de la basura reconocido por las propias autoridades que dicen que las obras no se ven porque están tapadas por la basura es increíble lo que se está viviendo el tránsito es un caos es un salto en mayor escala ¿verdad? pero hay muchísima cosa para trabajar ojalá que todos los políticos de turno se pongan a laburar porque los afectados son las las familias las vías que se pierden los accidentes de moto allá son de todos los días todos los días hay una moto de un ómnibus el tránsito se ha multiplicado por decenas de veces estamos con grandes problemas pero hay que trabajar y en ese camino estamos muchas gracias nos reencontramos estamos un abrazo para toda la gente muy bien bueno quiero decirles que Liber J. Trindad es hijo de quienes habla estemos oyentes vamos a encontrar junto a los cartageneros título de la próxima interpretación mi muñeca preferida exactamente hora once con cincuenta y seis minutos despedíamos a los cartageneros con esta interpretación oíamos mi muñeca preferida escuchan a mi cuatrocientos diez en la radio catorce diez emitiendo desde Santo República oriental del Uruguay esto ha sido todo por hoy hemos comenzado con Antonio Tormo a posteriori se vinieron quienes las minifaldas después triores panchos seguíamos con María Graña música río platense a posteriori los linces y culminamos con los cartageneros simplemente recuerdos simplemente recuerdos para volver a aquel tiempo estemos oyentes estamos regresando el domingo venidero cuando escuchen estos compases y desde cabina dos les digamos esto es simplemente recuerdos donde evocamos el ayer musical deportivo hechos históricos biografías donde retrocemos en el tiempo para hacerles escuchar hermosas cosas que vale bien la pena evocarlas simplemente recuerdos para volver a aquel tiempo caber o el contrario para el joven Jonathan hará puro ustedes el agradecimiento de siempre únicamente una semana nos separa del reencuentro hasta entonces les les le les